¡Y vente! ¡Le danos una oportunidad! ¡Ayúdenos! ¡Hay gente que se está muriendo! Son los gritos desgarradores de las internas del penal Santa Mónica por el temor de ser contagiadas por la COVID-19 luego de detectarse el primer caso positivo del nuevo coronavirus al interior de este centro penitenciario. La noche del último domingo, los gritos de las reclusas rompieron la tranquila noche de toque de queda entre los vecinos de esta zona de Chorrillos. Estas reclusas le pedían al presidente Martín Vizcarra libertad para sus niños ante el miedo de ser contagiados del virus. ¡Libertad! 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 El fin de semana se detectó el primer caso en el penal Santa Mónica, una mujer que tuvo que ser llevada de urgencia al Hospital María Auxiliadora. Ni bien las autoridades del INPE tomaron cuenta de este hecho, activaron el protocolo de contingencia y aislaron a ocho internas con síntomas de COVID-19 para evitar más contagios. Esta persona es del mismo pabellón de la señora Villarán, sí. Y es en esta crítica situación que los familiares de la exalcaldesa Susana Villarán, que purga prisión preventiva en el penal anexo de mujeres de Chorrillos por presuntamente haber recibido dinero de Odebrecht durante su gestión como alcaldesa de Lima, denunciaron que la excarcelación por salud de la política de 70 años, que padece de lupus e hipertensión arterial, debería haberse dado hace más de 10 días. Pero los miembros de la División de Seguridad de Penales del Ministerio del Interior observaron hasta en dos oportunidades que la vivienda donde Susana Villarán pasaría el arresto domiciliario tenía una pared de baja altura con una puerta en la parte posterior de la casa, lugar que podría ser usada para fugar. Esto nos preocupa a nosotros porque la señora Villarán, así como ella, también hay otras personas que son personas de riesgo. Y este virus afecta a las personas que son mayores de edad, que tienen enfermedades. Y por esta razón es que nosotros estamos muy preocupados por su salud, por su vida. Y por eso es que pedimos a las autoridades que se agilice con el trámite de traslado de la señora Villarán a su domicilio. Ricardo Parión, abogado de la exalcaldesa, aseguró que dichas observaciones ya se levantaron y el traslado de Susana Villarán a su casa en Lurín sería en las próximas horas. Mientras tanto, el Instituto Nacional Penitenciario informó que continuará con la implementación de las áreas de aislamiento y que proveerá oxígeno, así como medicamentos, a las internas que tengan síntomas de la COVID-19. Y precisó que desinfectará los penales Santa Mónica y Virgen de Fátima.